Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Plantéatelo. Aquí estamos desde el estudio Área de Diseño Santo Tomás. Y hoy estamos con Vicente Barrientos. Vicente Barrientos es ingeniero civil ambiental, magíster en educación ambiental y académico de la Universidad Playa Ancha. Su área de expertiz es la normativa ambiental y con Vicente vamos a partir hablando del tema de los residuos. Vicente, muy bienvenido. Buenos días. Bueno, para mí es un honor poder contar y estar en este programa. Yo antes quiero plantear primero cuál es mi misión como ingeniero civil ambiental, que es mi pasión en Río. Es dar solución a los problemas de contaminación. La contaminación es un término que se genera, ¿no es cierto?, o se regula a partir de la normativa. La normativa es, de mi punto de vista, una forma elegante contaminada. ¿Cuándo se empezó a prestar atención realmente a la contaminación? ¿De qué año estamos hablando ahí? En el mundo fue el año 1970 en Estocolmo, Suecia. En Chile. Todo comenzó en el año 1992 cuando un grupo de políticos chilenos viajan a la cumbre de Río de Janeiro y se dan cuenta de que Chile puede hacer buenos negocios con el tema ambiental. Ah, ¿parte por un tema de negocios? De negocios. Por lo tanto, en el año 1994 se promulga la ley de base del medio ambiente, la ley espiritual que cuida la salud de las personas y el medio ambiente. Entre comillas. Ya. O sea, entre comillas, ¿me quieres decir que no es tan así? No es tan así, no es tan así. Uno, quiero partir hablando, por ejemplo, de la espiritualidad de esta ley. Hay seis principios directores, seis principios directores que involucran de aquí hacia adelante, hasta la eternidad, todo lo que tiene que contener una normativa. El primer principio es el principio preventivo. Todos los proyectos en Chile se deben evaluar ambientalmente antes de ser implementados. Sí. Del año 97 al año 2011 se han presentado casi 18.000 proyectos y se han aprobado casi 14.000. Por lo tanto, podemos decir que en Chile todos los proyectos se aprueban bajo condiciones. La normativa está hecha para que sean aprobadas. Ya. Con una institución ambiental que funciona, que los organismos con competencia del Estado efectivamente cumplen su función. Pero los otros principios dicen que de repente se cometen errores enormes. El otro principio importante que quiero comentar es el que contamina paga. Significa que en todos los procesos de diseño de los proyectos, el inversionista debe considerar todas las tecnologías necesarias para el abatimiento de los contaminantes. ¿Eso se cumple? Y eso es lo que no tienen claro. Porque debían tenerlo calculado en el precio de venta de sus productos. Claro. El otro principio importante es el principio de la eficiencia ambiental. Todos los proyectos que se desarrollan en Chile deben ser al menor costo social posible. Y eso no se cumple. O sea, tenemos de... Me mencionas solamente tres principios y de tres principios en realidad que dan base a esta ley general de base de medio ambiente. Tenemos uno que está muy claro. Todos los proyectos en Chile se evalúan ambientalmente antes de ser implementados. Ya. Y el otro principio, el principio de la responsabilidad. Si yo causo un daño ambiental, debo pagarlo. Económicamente. Un juicio civil. No penal. Las leyes en Chile se implementan gradualmente. No de un día para otro. Y el principio es que la única ley que tiene en Chile participativa. Es decir, que la comunidad puede participar en los procesos de evaluación de los proyectos. Que ninguna otra ley lo tiene. Que es importante mencionarlo. Pero ¿por qué me dices, tú partiste diciendo, digamos con la hipótesis, de que al final la preocupación por temas medioambientales y sociales en Chile parte casi con una ideología de negocios detrás? Sí. ¿Por qué dices eso? Europa es el continente que más exigencias pide para poder exportar productos desde el punto de vista ambiental. Alrededor de 33 estándares internacionales. Estados Unidos, Japón y China todavía no están exigiendo tantas cosas. Por lo tanto, para poder exportar a Europa hay que cumplir con muchos de estos estándares, que son de competitividad. No son normativas de cumplimiento como decreto supremo, sino son normativas voluntarias para ser más competitivas. Por lo tanto, el chivino, como es bueno para los negocios, ¿no es cierto?, puso en ojo en Europa y dijo, para poder cumplir con esto, tengamos una política ambiental como nación. Partamos por ahí. Y en rigor se demuestra porque no tuvimos un ministerio de partida y se demuestra con todos los errores de proyectos que se han querido implementar causando el mayor impacto social posible. En esto no los quiero ni siquiera mencionar, pero todos sabemos cuáles son. Claro, que finalmente, o sea, tu teoría es que finalmente estamos cumpliendo como estándares mínimos, más que nada orientados hacia el objetivo comercial de exportar, por ejemplo, pero no realmente en función de cuidar nuestros recursos naturales. Y a la salud de las personas. La salud de las personas en Chile. Efectivamente. En muchos casos el tema de la escuelita de la Grea, ¿no es cierto?, en Ventana, Casio de la Vicente, el caso Celco, y podemos seguir mencionando muchos otros más, pero... Claro. Como el programa no se trata de esto, pero podemos... te lo menciono. Uno de los temas en que tú trabajas, Vicente, es el tema de los residuos, ¿no? Sí, de los residuos. Los residuos son al final un problema principal que generamos nosotros dentro de los procesos industriales, pero también como humanos, porque al final somos la única especie que genera residuos tóxicos, que son un problema manejarlos después y son un peligro para la salud y para el medio ambiente. Como te dije al principio, ¿no es cierto?, una de mis misiones es dar solución al problema de contaminación. Y los residuos, en este caso los residuos sólidos, son uno de estos. La población mundial desde el año 1950, a la fecha, que éramos 2.000 millones de habitantes, ahora somos 7.000 millones de habitantes. La capacidad máxima de carga del planeta son 11.000 millones de habitantes. Es decir, cuando nazca el 11.000.1 no va a tener oxígeno ni alimento en el planeta. ¿Eso está comprobado? Está comprobado, es un cálculo científico, ¿ya? Por lo tanto, si digo un dato, el promedio es que una persona genera un kilo de basura al día. Estamos hablando que cada vez más, si crece la población mundial, vamos a generar mayor cantidad de basura. ¿No es cierto? Es un problema no menor. Por lo tanto, una de mis responsabilidades es innovación. ¿Y cómo innovo con esto? No dispongo finalmente. Voy a dos partes esenciales. Con la educación ambiental, a crear las capacidades y competencias de las personas para que tenga una responsabilidad por la basura. Y en segundo término, innovar. Valorizar los residuos. ¿No es cierto? Sí. Otro tema importante para que lo sepan, una variable para mirar si un país es desarrollado o no, es por la basura que genera. El país más, entre más desarrollado es, más basura genera. Claro, que contradicción en sí. Que contradicción, pero tenemos un dato no menor que te puedo aportar ahí. Y eso indica, por ejemplo, que Alemania, ¿no es cierto? De generar 1.6 kilogramos de basura al día, reciclan el 60% y ahora generan 0.98. ¿Ya? Por habitante. Sí. Por habitante. Y a su vez también por los estratos sociales, por los ingresos per cápita. Entre un país sea más pobre, genera menos basura. Y entre más ricos, genera más basura. Por lo tanto, la variable que tenemos acá es muy rica para poder hacer análisis. Si vamos más allá, también un país desarrollado se mide por la energía que consume. Imagínate la variable que te digo. La ciencia energética, que significa poder ahorrar energía. Es complicado si se demuestra un país desarrollado por la energía que consume. De hecho, es muy interesante lo que tú dices. Es porque el otro día tuve una discusión con un amigo que decía justamente, que es alemán, que decía que todo el discurso creado acerca de la posibilidad de tener una eficiencia energética, o sea, un menor consumo energético y al mismo tiempo sostener un crecimiento, al final no es cierto. Porque aunque tú hagas un proceso más eficiente, quiere decir, yo para producir este vaso voy a usar menos energía, pero me libera recursos económicos para al final producir más vasos o si es más barato este vaso, finalmente la gente va a comprar más. Entonces, al final, aunque esto lo produzca con menos energía, voy a terminar igual consumiendo más energía porque voy a producir más con los recursos que se liberan. Efectivamente, es un caso fácil. Cuando uno se compra un televisor en una multitienda, cuando compara los volúmenes de la caja y de los que viene para cuidar el televisor, es más volumen el accesorio, que esto que viene para proteger, que el mismo televisor. Sí. Entonces, hay un problema no menor, pero la variable es el crecimiento de la población mundial, generando más basura cada vez más. Y tú trabajas en la comuna de Quellón, me decías. Yo trabajo en la comuna de Quellón del año 2007. Una de mis misión, como estudié y soy académico de una universidad que tiene la valoría social muy impregnada, cómo podemos apoyarnos, ¿cierto?, con nuestro conocimiento a la pequeña industria. Me hice cargo de un problema del año 2007. Me di cuenta que en la comuna de Quellón, las empresas que exportan el erizo a Japón, que son alrededor de 11 empresas medianas y pequeñas, el 100% del erizo de mar en el 95 es caparazón de erizo. Y eso se dispone en un vertedero, finalmente. O sea, eso no se utiliza. El 5% es producto determinado, que le sacan un muy buen valor. Por lo tanto, ese porcentaje que no es menor, que podemos hablar de muchas toneladas, una empresa entra más o menos 100.000 kilos de erizo, por lo cual el 95% es cáscara, caparazón, y el 5% de producto determinado por 11 empresas, una cantidad no menor. Son empresas que producen de marzo a septiembre por la estacionalidad del producto, por la veda, para cuidar el recurso. Y tenemos este pasivo ambiental, ¿no es cierto?, que nosotros lo transformamos en carbonato de calcio con unos alumnos que trabajé el año pasado de esta problemática que la llevo trabajando el año 2007. Nos presentamos al JAM Chile, el primer concurso de emprendimiento e innovación a nivel nacional que se organizó en Chile y fuimos uno de los ganadores. En donde prototipamos, analizamos nuestro caparazón de erizo, donde obtuvimos que es un 80% de carbonato de calcio y actualmente queremos desarrollarlo, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, la industria cementera es una industria que necesita el carbonato de calcio para la preproducción del cemento. Pero más allá de eso, estamos solucionando una problemática ambiental, de que es una comuna vierta y deposite hasta la eternidad un subproducto, un nuevo producto, que es el carbonato de calcio, y se entierre para siempre. Entonces lo queremos utilizar. O sea, finalmente están construyendo una gran oportunidad de negocios hasta, a partir de un pasivo ambiental que hasta el momento era un problema para la comuna de Quellón. ¿Es tóxico? ¿Tiene problemas de toxicidad también? Claro, el producto es lo más sano que hay. Se saca del mar, se mantiene con agua de mar en el lugar, se saca la gona de que es el producto terminado y la cáscara se va a recipientes para ser depositada en vertebrero. Por lo tanto, no hay ningún producto tímico que se utilice. Perfecto. Mira, Vicente, ya nos queda muy poco tiempo, entonces te quería pedir tu visión acerca de lo que en Chile tenemos que mejorar o cambiar para mejorar la sustentabilidad del país y la forma en cómo se generan nuevos negocios finalmente. Mi visión, lo importante es aprovechar nuestra juventud, esta juventud que ya tiene muchas ideas y que lo insto a innovar, a generar proyectos, a generar emprendimientos, pensando siempre en la sustentabilidad, de que los recursos naturales lo puedan aprovechar en otras futuras generaciones, manteniendo un equilibrio entre el crecimiento económico, la equidad social y el impacto ambiental. Teniendo estos nuevos jóvenes innovadores, con empresarios que ojalá sean un poquito más osados, que quieran en la juventud, poder tener una gran cantidad de emprendimientos que consideren la sustentabilidad ambiental para el desarrollo de nuevos proyectos. En la partida del desarrollo de los proyectos es lo importante, ¿no? Efectivamente. Hay harto placer en Chile, un país que netamente su economía se basa en la extracción de materias primas, no en productos de valor agregado. Tenemos una gran tarea, pero esa tarea no solamente de los emprendedores, sino que los empresarios vean que hay capacidad instalada en Chile para poder desarrollar proyectos con un valor agregado y una innovación. Perfecto, Vicente. Te agradezco muchísimo que hayas venido a Plantéatelo. Y bueno, ahora vamos un momento a comerciales y ya estamos de vuelta con el nuevo bloque de Plantéatelo. Te exigimos, te apoyamos, porque sabemos que tú puedes. Santo Tomás, tú puedes. Bienvenido de vuelta a Plantéatelo desde el Estudio Área Diseño Santo Tomás. Ahora estamos con Francisca Leiva, que nos dará los tips de sustentabilidad para la semana y todas aquellas actividades que debemos hacer esta semana. Francisca. ¿Cómo estás, Diana? Muy bienvenida. Bienvenida, tú también. ¿Qué nos cuentas de bueno para esta semana? Bueno, esta semana vengo a hablar un poco de salud y empiezo a preguntarte que cada vez que te resfrías o que sientes algún dolor de cabeza, ¿qué haces generalmente? Bueno, trato de tomar en general pocos medicamentos, pero cuando tengo dolor de cabeza sí recurro a la aspirina. Bueno, les venía a hablar un poco de eso, de la salud y los medicamentos que causan un alto impacto de consumo, sobre todo, y existe una alternativa que es la medicina biológica, es una medicina alemana. Lo que hace la medicina biológica es tratar de eliminar de nuestro cuerpo las hemotoxinas. Las hemotoxinas son todas estas como residuos que quedan después de metabolizar cualquier cosa, ya sea alimentos, medicamentos, etc. Bueno, estas se van acumulando en el cuerpo y reducen nuestra inmunidad. Entonces, lo que hace la medicina biológica es incorporar elementos que hacen que se puedan eliminar estas hemotoxinas y aumentar la capacidad inmunológica propia al cuerpo sin tener que consumir químicos o algunos otros, digamos, compuestos externos que nos ayuden a mejorar, digamos. Por ejemplo, si yo tengo un dolor de cabeza o un resfrío, ¿qué me recomendarías en el caso de la medicina biológica? Bueno, la medicina biológica, uno de los principales laboratorios que trabaja con la medicina biológica es Heal. Tiene una cantidad desde inyectables hasta pastillas sublunguales. Por ejemplo, para un resfrío existe uno que se llama Grip Heal. Lo tomas durante 3-4 días y ya lo combates solo con la inmunidad de tu cuerpo. Sin necesidad de añadir ningún químico ni nada por el estilo. ¿Y eso también ayuda a que, por ejemplo, en el futuro me resfríe menos? Claro que sí, claro que sí, porque ya tu cuerpo empieza a reconocer y empieza a adquirir un comportamiento de eliminar automáticamente las hemotoxinas. Las hemotoxinas también se pueden eliminar, por ejemplo, con el consumo al menos de dos vasos de una limonada con linaza macerada, por ejemplo. Ese es un súper buen dato para eliminar las hemotoxinas. El perejil también, consumir alto asco, yo ya lo había dicho en una de las notas. Pero optar un poco por esta medicina es bastante buena. Hay inmunostimulante, inclusive para artritis, hay una cantidad de gama de medicamentos que tiene la medicina biológica, o sea, medicamentos entre comillas, que potencian a nuestro organismo sin necesidad de consumir estos anexos que lo único que hacen es tapar ciertos malestares, pero que no los solucionan de raíz. Así que los invito a consultar esta medicina. Una, perfecto, hay que informarse. ¿Y qué nos trae actividades para esta semana? ¿De actividades? Bueno, los sigo invitando siempre a los senderos que hay disponibles. Tenemos un cordón de montaña hermoso. Están los nuevos senderos del Cerro Manquehue, está el Cerro Pochoco, hay varios senderos ahí que se pueden ir con la familia, que pueden ir trotando. Y hablando de trotando, también aprovechen los domingos Santiago sin motores. Acuérdense que son alrededor de 10 kilómetros de calle sin auto, donde pueden mandar en bicicleta, en coche con los niños, etc. Museo Interactivo Mirador, también. Vayan a conocer, vayan a enterarse de física, química, de la ciencia. Y bueno, y eso principalmente. Perfecto, Francisca. Muchísimas gracias. Entonces, todos sabemos que en época de gripe, en vez de recurrir a los medicamentos que todos conocemos como los más comunes, deberíamos empezar a consultar la medicina biológica. y en la temporada invernal, con los niños, a trotar, a salir a los cerros y no temer el frío. Ahora vamos a comerciales y de ahí ya estamos de vuelta con Plantéatelo. De nuevo por acá. Y a esta hora, ¿por qué no te vas a dormir? No. Prefiero soñar. Están los que duermen y están los que sueñan. Carreras Vespertina Santo Tomás. Tú puedes. Ya estamos de vuelta con Plantéatelo desde el estudio Área Diseño Santo Tomás. Ahora estamos con Verónica Novoa. Verónica en sí es diseñadora y tiene una empresa de diseño, pero en el año 2006, de repente, se le ocurrió o se le empezó a ocurrir la idea de empezar a fundar una fundación, la Fundación Inspira. Entonces, vamos a conversar un poco con Verónica acerca de cómo alguien empieza a gestionar una fundación y qué es lo que hace su fundación. Verónica, muy bienvenida. Hola. Cuéntanos un poco. O sea, ¿tú trabajas en el área de diseño? Trabajo en el área de diseño hace muchos años y efectivamente no tiene nada que ver lo uno ni lo otro, pero corrección. En el 2006, en realidad, el sueño que tiene una de las fundadoras, que es Doris Elván, fue a propósito de un sueño y ella fue la que empezó a buscar, digamos, personas, entre ellas yo, y somos cuatro fundadoras, y compartió este sueño. Y cuando nos encontramos, lo que pasó es que de alguna manera las cuatro fundadoras que estamos en esta misión, teníamos todas un marcado sentido de sensibilidad en relación a la naturaleza y lo que nos pasa con ella. ¿Qué era el sueño que compartían ustedes? Esa es la versión como mística de la fundación, en realidad. Bueno, tuve un sueño que ella lo comenta con cierto pudor, como develador, en que la certeza de que si siempre estamos hablando de la naturaleza como una entidad o distinta a nosotros o fuera de nosotros, era un error. Entonces, en la medida de adquirir la conciencia de que somos todo una sola cosa. Parte de la naturaleza. Una sola parte, exacto. Que contribuimos todos en esta esfera en que vivimos. Era la única manera de poder armoniosamente resolvernos, querernos, contenernos. Eso es un tema bien importante, especialmente en las grandes urbes como Santiago, donde vivimos, donde al final el espacio o las áreas verdes que nos recuerdan al final de la naturaleza, siendo que tenemos la cordillera en sí ahí. Pero en la ciudad misma, la naturaleza está cada vez más extinguida en ese sentido. Sí, sí. La cosa como depredamos todos esos espacios. Pero lo interesante acá es que, en el fondo, como una intención importante de nosotras, es también tratar de incidir en no ser percibidas como cuatro mujeres que están en una mirada como solo amorosa o solo bonita, sino que, en realidad, como reivindicar el rol de la naturaleza. O sea, si nosotros logramos, todos, cualquiera, da lo mismo a la cuna ni a la educación, sino que, en general, cualquier ser humano que recuerde algún momento de sus vacaciones, una puesta de sol, jugar en la playa, estar tirado a mirar las nubes, en general, cualquier instancia cotidiana que uno esté frente a la neutraleza, lo que nos sucede grato de emociones, hoy día, neurológicamente, está muy explicado. Pasan muchas cosas a nivel biológico que se traducen en emociones positivas. Es decir, en toda esta cruzada en la que estamos ya en un nicho dentro del mundo de los hospitales, si lo hablásemos solamente, sin ningún tipo de moral, pero si lo habláramos de la parte práctica, una persona, estando mirando por una ventana un enfermo o cualquiera que estemos frente a un paisaje maravilloso, lo que sucede a esa persona es que está en mejores condiciones para mejorarse, porque el estrés baja, el miedo baja, por lo tanto, su comportamiento de asimilación, por ejemplo, del tratamiento, es ostensiblemente mejor que el que está mirando una muralla vacía. Entonces, tú estabas mencionando que en la cruzada de los hospitales, entonces, inspira. Ahora, ¿cuándo empezó a trabajar realmente, como activamente? Somos jóvenes. Llevamos recién un año con todo lo que tiene que ver con toda la parte legal, constituirnos, digamos, hacer las escrituras y demás. Tenemos un directorio maravilloso, que son gente muy talentosa en lo que hacen, todos distintos, digamos, y nos hemos estado tratando de focalizar qué hacemos, cómo somos, qué pretendemos hacer, cómo hacerlo, como las definiciones de alineamiento que hace cualquier emprendimiento, digamos, y eso es como tratar de establecer foco y no dispersarnos en todas las cosas que nos gustaría hacer. Y eso ha sido, fíjate, que es mucho más difícil de lo que uno piensa. Claro, porque... Cuesta, cuesta, cuesta pulir, digamos, el tono como queremos ir generando este músculo de acción. Y concentrarse, al final, en una cosa. Y concentrarse, sí. Y ahí es donde ustedes definieron el trabajo en hospitales. En hospitales, pero no solo en hospitales. Lo que pasa es que ahora estamos en un proyecto maravilloso del Hospital Salvador, que es como muy emblemático, por lo menos para todo el mundo, digamos, chileno, que es Monumento Nacional. En el fondo son aproximadamente 40.000 personas que transitan o más en el mes. En el Hospital Salvador. Sí, son 400 camas y 2.700 empleados aproximadamente. Entonces, este ir y venir de personas, cuando uno está en una situación así, no sé qué pasa con los chilenos, pero parece que nos enfermamos mucho. Entonces, la mirada de la Fundación también obedece a tener un concepto de sustentabilidad. Es decir, la mejoría no es hacer muchos más hospitales para poder acoger a muchos más enfermos. La idea es que nos sanemos. Claro. ¿Verdad? Entonces, ese capital, con la sensación, en el fondo, de dejar de quejarnos, es como tener un rol más activo. Y en el rol activo tiene que ver en cómo mejorar y recuperar algunos espacios. En el caso de los hospitales, definitivamente está sumamente abandonado. Sí, efectivamente hay... Es doloroso el abandono que hay. El abandono en cuanto a la infraestructura, el cuidado. Claro, uno está en el hospital y efectivamente genera tensión, tensión lo feo incluso, literalmente. Entonces, no solo estás desbordado por la pena o la angustia puntual de un enfermo o un pariente que acompaña al enfermo, sino que también tienes a toda la línea profesional de doctores, enfermeras, auxiliares, administrativos, que están en un ambiente súper hostil. Y en rigor están todo el tiempo en la frontera y trabajan en la línea de la vida o muerte. Entonces, el estrés que se vive en los hospitales es dantesco. Sí. Entonces, la idea original tiene que ver en cómo hacer en forma muy sutil, pero muy poderosa, que cuando uno está en un lugar así, puede ser otro lugar, no necesariamente en todos los hospitales, pero cuando uno transita, y por ejemplo, generemos la idea de que estamos esperando que salga mi mamá de una operación. Esa espera, en vez de hacerla en un lugar macabro, versus estar sumergida en un lugar bello, cuando hablamos de belleza, tiene que ver con el estándar de belleza, no lo bonito o feo para cada uno, de alto nivel, no es poner solamente florcitas en un rincón. Sí. La naturaleza lo que hace, efectivamente, es que no discrimina, acoge, y algo no sucede emocionalmente, pasan cosas. Y eso es lo que ustedes quieren potenciar. Exacto. Así como puede haber una situación puntualmente como de angustia frente a una espera de una operación, también puede ser un almuerzo, puede ser la lectura, puede ser, qué sé yo, o sea, las instancias no todas están en el mismo nivel, pero sí creemos que aportar en lo cotidiano, en la cosa sencilla, de todos los días, un gesto más amable, por eso es que nuestro eslogan es ese, junto con una sociedad más amable. Esta invitación de co-crear sin que se den cuenta, simplemente la sensibilidad de estar metida dentro de espacios que sean más bellos, son significativos, ayudan a construir la dignidad. Leónica, ya estamos por terminar, entonces me gustaría concluir, empezamos con un sueño y me gustaría que concluyeras con un sueño. O sea, ¿cuál es tu ideal? ¿Cómo ves tú a la Fundación Inspira de aquí a cinco años más? Bueno, yo creo que en un rol tremendamente activo, inspirando a otros, en que no es tan difícil construir juntos y dejar de quejarnos, en el fondo, hacer, hacer. Ser, ser proactivo. No deben estar tristes porque ya la próxima semana estaremos con un nuevo capítulo y nuevos invitados y nuevos temas. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!